Hay mucha gente que viene aquí porque en nuestro país es muy difícil para vivir porque no hay trabajo y también los orpeos van a venir a nuestra tierra a acoger a todos, por ejemplo hay muchos que trabajan en el mar, ahora en Senegal no tienes trabajo, ¿por qué? porque los orpeos están llegando a Senegal, están cogiendo todos, tienen sus barcos grandes y cogen todos los trabajos de ellos y ellos no tienen trabajo, si no tienen trabajo ellos dicen que qué van a hacer aquí, nosotros tenemos que ayudar a nuestros padres, nuestras madres, nuestras familias, ¿sabes? Tengo que ir para ayudar a ellos, por eso hay mucha gente que está muriendo en el mar para ayudar a sus familias para llegar aquí para buscar otra vida mejor, sí, eso es lo primero, pero también cuando llegas, cuando estás en África tú piensas que cuando llegas todo va bien y eso, pero cuando llegas aquí tú vas a ver otra realidad, ¿sabes? tú has visto otra realidad que no es tú lo que tú piensas, ¿no? eso es también muy difícil.